Muy buenas, aquí voy con mi segunda alineación, para todos vosotros. El equipo se llama Elegia de Varsovia, o Elegia. El comentarista especial lo va a llevar José Ángel de la Casa. Vamos con el número 1, con el portero Monchi. Con el número 2, el colombiano Cuadrado. Con el número 3, el francés Petit. Con el número 4, de central García Calvo. Como segundo central, Ballesteros. Con el número 6, el mexicano Carlos Vela. Con el número 7, el brasileño Hulk, el que juega en Rusia. Con el número 8, el espárrago Peter Kraut. Con el número 9, el colombiano Tigre Falcao. Con el número 10, Enzo Francescoli, el principito. Y con el número 11, el burrito Ortega. Deja vez con el número 12, el muro 7, el mate Lizal de la cover. Y con el número 8, el barrio otras. Deja vez con el número 1, el sur el entrenador de repuesto. Gracias.